Hola chicas y chicos, bueno os traigo un vídeo, me lo habéis pedido muchas que hable sobre la dieta Duncan que la voy a empezar mañana martes, supongo que igual mañana por la mañana, hoy es lunes por la tarde ya podréis ver el vídeo, vale? Entonces, a ver, no sé si en un vídeo me va a dar tiempo de explicarlo todo Yo esta dieta ya la hice, hará unos 7-8 años, es una dieta que me funcionó de maravilla se oyen muchos comentarios de la dieta Duncan, entonces yo os voy a explicar A ver, yo aquí tengo el libro, vale? El método Duncan Yo os tengo que decir que de lo que pone en este libro a lo que yo hice hay diferencia Yo no tomé ningún producto de la marca Duncan, o sea, yo comí comida normal pero sí que seguí las pautas de la dieta, vale? Yo perdí 18 kilos, no pasé nada de hambre Aprendí, como os dije, a comer bien, porque yo no como bien Yo aprendí a comer bien, comía más verdura que normalmente Comía mejor, o sea, es que comía mejor, vale? Entonces, sí que es verdad que es una dieta que si tú no dejas de hacer las pautas que tienes que hacer no vuelves a recuperar nada Yo os diré que he tardado como 6 o 7 años en recuperar esos No los 18, evidentemente, pero sí que me he engordado pues igual 7-8 kilos Pero por culpa mía, porque no he hecho lo que se tiene que hacer, que es un mantenimiento mínimo, vale? Entonces, vais a oír muchas cosas de la dieta Duncan Hoy yo en el trabajo cuando decía que la empiezo mañana y una compañera me decía, ay, que mala es, que mala es A ver, es mala, la gente se cree que porque comes mucha proteína, solo comes proteína Y eso es mentira, porque no comes solo proteína Los primeros días sí, pero son 4 días Luego ya no, entonces Yo os hablo de mi experiencia A mí me fue muy bien, os diré más Yo siempre he tenido tendencia a tener colesterol Y además colesterol del malo Y cuando estaba haciendo la dieta me fui a hacer una analítica Cuando ya llevaba muchos kilos perdidos Y la doctora me dijo, mira, no me digas lo que estás haciendo Pero solo te digo que no pares Porque te has quedado sin colesterol Y estás súper bien, vale? Entonces, explicado esto, os voy a explicar Las diferencias del método Duncan del libro A la dieta Duncan que yo hago Que me la pasó una doctora Que vive en Pamplona Y está en un grupo de investigación Y investigó muchísimo antes de ella hacer esta dieta Investigaron un montón Y ella pues me la pasó Y yo soy amiga de su hermana Ella estaba muy, muy Le sobraban muchos kilos Y perdió muchísimos kilos esta chica Y bueno, entonces Ya les digo, no tuve ningún tipo de problema Entonces, muchas me habéis dicho Dime lo que vas a desayunar Comer, cenar A ver, yo no puedo estar cada día Diciéndoos, mañana voy Porque a lo mejor no tengo tiempo De grabaros cada día un vídeo Entonces, yo he pensado Que en este vídeo os voy a decir Lo que se puede comer Lo que no Y cómo funciona la dieta Y luego os diré el menú que yo me he hecho De toda la semana, ¿vale? Bueno, vamos a empezar Lo que sí que sigo, igual que el libro Porque es que es así Son las fases, ¿vale? Entonces, ¿por qué empezar en martes? Pues, por una sencilla razón Hay que hacer, a ver, si te sobran 5 kilos Con 3 días de proteína tienes suficiente Si quieres perder más de 3 kilos Tienes que hacer 4 días seguidos de proteína Que esto es lo que se le llama Voy mirando porque ya es que no me acuerdo de los nombres Esto es lo que se llama la fase de ataque ¿Vale? Entonces, ¿por qué martes? Porque martes, miércoles, jueves y viernes Entonces, el sábado es cuando empiezas Ya con verdura y proteína El domingo, proteína solo El lunes, proteína y verdura El martes, proteína solo El miércoles, proteína y verdura Y el jueves, que es un día muy importante Que cuando una decide hacer esta dieta Para toda la vida El jueves tiene que ser sagrado Que es lo que yo dejé de hacer con el tiempo Todos los jueves tienes que comer proteína Solo proteína Los jueves Y yo os puedo asegurar Que el tiempo que yo estuve haciendo Vida normal Comiendo lo que quería Pero el jueves hacía proteína Tú no te engordas ni un kilo O sea, os lo digo porque Porque lo he vivido Porque a mí me funcionaba En el momento que tú dejas De hacer el jueves Pues entonces ya Poco a poco es cuando He visto que me iba engordando ¿Vale? Vale Entonces Yo voy a hacer martes, miércoles, jueves y viernes Proteína solo ¿Qué voy a comer? Pues mirad Yo para el desayuno A ver, yo me gusta mucho el pan ¿Vale? Entonces yo cuando hacía una dieta Lo peor que llevaba era no comer pan En la dieta de un can Te vas a hacer tú Tu propio pan ¿Cómo se hace? Pues con dos cucharadas De salvado de avena Dos cucharadas de salvado de trigo Dos cucharadas de queso batido fresco Que lo venderé en el Mercadona Que os lo enseñé en la comprita semanal Un poquito de sal Y dos claras de huevo Todo esto en un bol Lo tiras Le das una vueltecita Y un poquito de levadura Si queréis Si no le queréis poner Mira Si queréis hacer tipo creme No le pongáis levadura Si queréis que os quede un poquito más gordito Le podéis poner levadura O en polvo O levadura fresca Lo removeis todo bien movido Y yo lo hago en una tapa De un recipiente Que puede ir al microondas Pongo toda la mezcla Me queda así como una torta redonda Y lo pongo en el microondas Cinco minutos Ese es el pan Que vamos a tener Que comer Durante todo el día Entonces yo ¿Qué hago? Me llevo la mitad Para desayunar Y me lo llevo pues Con pechuga de pavo Jamón salado Que en el libro te pone Está prohibido Yo como jamón serrano El que me apetece Con queso fresco Con lo que queráis ¿Vale? De estas tres cosas Vale A media mañana Si tengo hambre Me puedo comer Un café con leche Siempre con leche descremada Y sacarina O un yogur O queso fresco Otro bocata De estos Tú el pan Te lo tienes que comer En un día Si te lo quieres comer De golpe Te lo comes de golpe Si te lo quieres dosificar Como yo hago Pues esto ya Cada uno ¿Vale? Eso es comerse uno Cada día de pan A la hora de comer Pues mañana voy a comer Gambas a la plancha Y almejas al vapor Para la cena Para la cena Me haré Pues medio conejo Al horno Si me apetece Comerme un conejo entero Me comeré un conejo entero Si quiero dos kilos De gambas Me comeré dos kilos De gambas O sea Podéis comer la cantidad Que queráis Y tantas veces Como queráis al día Si vosotras acabáis de comer Y al cabo de una hora Tenéis hambre Podéis volvernos a comer La pechuga de pavo Que queráis Los yogures Que queráis Una tortilla Todo lo que sean Productos Que podáis comer Entonces Así voy a estar Hasta el viernes El miércoles Voy a comer Pollo O al horno O a la plancha O hervido Menos frito Como queráis Con sal y pimienta No le podéis poner Ni cebolla Ni tomate O sea Los productos prohibidos Esta semana Son Fruta Verdura Dulces Y alcohol ¿Vale? Y el pan Evidentemente Estas cuatro cosas Ni patatas Yo sé que voy a estar Ahora a tiempo Que las patatas El arroz La fruta No la voy a probar ¿Vale? Entonces El miércoles Para cenar Pues me haré Salmón ahumado Que puedes comer También la cantidad Que quieras Con barritas Con barritas de surini Que me la hago así Enrolladito Y está buenísimo El jueves El jueves Comeré pescado A la plancha Y a la noche Me haré mejillones Al vapor El viernes El viernes Esperar que ahora No me acuerdo ¿Qué compré yo Para hacerme? Bueno Pescado Carne Yo estoy muy limitada A la hora de comer carne Porque yo no como ternera Yo la carne roja No la pruebo hace años Entonces yo solamente Como conejo Pollo Pescado Y marisco Y huevos Algún día una tortilla A ver Tampoco soy mucho de huevos A quien os gusten Los huevos duros Pues huevos duros Es que hay un montón Un montón de cosas Que hacer Y esto lo vamos a hacer Hasta el viernes ¿Vale? Entonces para no liaros Yo creo Que os he dicho Lo que podéis comer Leche desnatada Las que sois de tomar Cafés con leches Tranquila Siempre con sacarina Y leche desnatada Cafés con leche Que queráis Y luego Una cosa muy importante Es que podéis tomar Coca-Cola Light Bueno perdón Coca-Cola cero A mi es una cosa Que me va muy bien Porque si me entra El mono del dulce Me tomo un vasito De Coca-Cola Y es que me sienta De maravilla Entonces la Coca-Cola Podéis tomar La Coca-Cola Que queráis también ¿Vale? Podéis tomar Muchísimo té El té verde En cantidad Beber mucha agua Porque la proteína Necesita mucha agua ¿Vale? Y es muy importante Que si no os queréis Hacer el pan Que yo os he dicho Toméis las dos Cucharadas De salvado de avena Aunque sean un yogur Porque es lo único Que nos va a hacer Ir al lavabo ¿Vale? Entonces Bueno Esto es lo que Lo que haré Hasta el viernes La otra vez Los cuatro días Que hice de proteína Perdí tres kilos Y pico Casi cuatro Y luego A partir del sábado Pues bueno Ya está chupado Porque te puedes hacer Pues una escalivada Y un bistec A quien le guste La carne roja Te vas a comer fuera Pues te puedes comer Tu plato de jamón Ibérico O tu plato de De pollo A la brasa ¿Vale? O sea Es una dieta Que te permite Salir a comer fuera Te coges una mariscada A la plancha Y todo Y no pasa Absolutamente nada ¿Vale? Entonces Vamos a hacerlo así Yo os he dicho Ahora la fase de ataque Luego a partir del sábado Empezaríamos La fase El crucero Que es la que haces Hasta que ya pierdes Los kilos que quieras Y luego empieza La tercera fase Que es la de Consolidación Que esa es guapísima Y luego viene La cuarta Que la estabilización La estabilización Definitiva ¿Vale? Y eso Es la dieta Los 18 kilos Os puedo decir Que los perdí En 4 meses 4 o 5 meses Luego Estuve mucho tiempo En la cuarta Porque no encontraba El momento de pasar Porque me sentía Tan bien Y me acostumbré Tanto Que bueno Pero es que En la cuarta Ya comes pasta Comes legumbres Ya comes Casi de todo Y además Os diré Que en la tercera fase Viene fin de semana Libre Y aquello es Bueno Vamos a ir poco a poco Para las que me habéis preguntado Y queráis empezarla ya Yo creo que con esto Tenéis suficiente Si hay algún producto Como el queso Fresco batido Mirar en el vídeo De la complita semanal Que yo lo compré ¿Vale? Y así sabréis cuál es Y nada Chicas Espero que Me digáis Si lo vais a hacer Que tal os va Y Ya a ver A ver Que tal Me haría ilusión Que me dijerais Que os funciona Y bueno De funcionar Yo Todo el mundo Que conozco Que la haya hecho Le ha funcionado ¿Vale? Si Que tienes que estar Muy convencida Yo claro Yo sé que funciona Entonces yo tengo hasta ganas De que llegue mañana Y a empezar Y Bueno Es que además Notáis Yo por ejemplo Los jueves Ya cuando solamente Hacía los jueves De proteína El viernes Me levantaba Plana Completamente Es que es una sensación Tan buena O sea Es una sensación De notarte Tan limpio Por dentro Cuando comes proteína Y Además Una cosa muy curiosa Es que Cuando vas a orinar Si miras Ves que sacas aceite puro O sea Estás sacando toda la grasa Y eso es buenísimo Entonces Espero que nos Que os lo he dejado clarito Lo que hay que hacer En la fase de ataque Solamente son Cuatro días ¿Vale? O sea Que está Chupadísimo Y bueno A ver si entre todas Nos ayudamos Y lo conseguimos Y nos volvemos Vamos Unos pibonazos Pues nada Chicas Cualquier cosita Me lo dejáis Abajo Besitos Chao